Patricia, Enrique, amigos en casa, feliz inicio de semana, gracias por su preferencia. Sí, hemos tenido un día estable, no hemos tenido casi nubosidad, pero sí, bajas temperaturas y por supuesto estos fuertes vientos. Actualmente vemos esta imagen en vivo desde Echo Park, viendo hacia los edificios del centro de Los Ángeles. Espera una mínima de 45 grados para los angelinos, por supuesto, una noche fresca y con un poco de nubes rondando nuestra zona y esos fuertes vientos de hasta 20 millas por hora. Pero eso sí, mucha precaución, se esperan mínimas hasta 6 grados por debajo del punto de congelación para lo que es Lancaster, Palmdale, 30 para San Bernardino, Temécula, Perris, Moreno Valley, Riverside, 40 para el centro de Los Ángeles, Long Beach y también la ciudad de Santa Ana. ¿Y eso qué se debe? Tenemos un sistema de alta presión en la Gran Cuenca. Una vez que se va el sol se oculta y esta masa de aire seca provoca estas bajas temperaturas en nuestra zona y por supuesto depende la rotación de este anticiclono se envía a esos vientos del noreste que son los vientos de Santa Ana que han dicho presente toda la tarde. De hecho podemos ver estas partículas que se pintan en color amarillo, azul, desde lo que es el condado de Ventura hacia el condado de San Diego y son esos fuertes vientos que vienen bajando desde nuestras montañas una vez que se comprime es por eso este viento de Santa Ana. Y ahí estamos viendo, se activa nuestro aviso de fuertes vientos entre 50 a 60 millas por hora para las montañas y colinas, pero también este aviso está activo para lo que son las zonas de las costas y de los valles de hasta 40 millas por hora. Ahí estamos viendo el panorama para esta noche, fuertes vientos de hasta 45 millas por hora para Fontana y en Santa Clarita de hasta 40 millas por hora y las autopistas que se van a ver afectadas, las 101, las 118 en Simi Valley, por supuesto las 5 hacia la región de Santa Clarita. Hay que manejar con mucha cautela y ahí estamos viendo para mañana, Palm Beach una máxima de 47, 60 para Rialto y Santa Ana con 72 grados. Este fue el segmento del tiempo, nos vamos a una pausa pero regresamos con más.